Frente a los últimos hechos presentados en Jamundí, se adoptaron las siguientes acciones. Fortalecer la seguridad con soldados del Batallón de Invantería Nº 8 Pichincha, en apoyo a la Policía Nacional, con patrullajes mixtos en el casco urbano, en entradas y salidas del municipio. Se continuará fortaleciendo las redes de participación ciudadana para garantizar una inteligencia eficaz que permita anticipar estos hechos. La presencia con una unidad motorizada en el área urbana de Jamundí y unidades expertas en explosivos y demoliciones. Se continuará con la presencia del Gáula Militar Valle en el casco urbano con el fin de avanzar en campañas de prevención, de extorsión y secuestro. Además, invitamos a la comunidad a denunciar cualquier acto delictivo que ponga en riesgo la integridad, llamando a la línea 107 Antiterrorismo y a la línea 147 del Gáula Militar. Invitamos a todas las personas de Jamundí que nos sigan colaborando con su información para anticipar estos hechos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.